Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Dionisio González. Soy habitante de acá, de la comunidad de Los Encinos. Contarles en este momento que llevo alrededor de 20 años como productor agroecológico. Y esta es la parte de mi finca que ustedes pueden ver. Y acá permanentemente tenemos todo lo que es cultivo de granos básicos. Afortunadamente nosotros nos preparamos en ese trabajo de cómo elaborar nuestros abonos orgánicos. Hemos tenido como una dieta alimentaria bien balanceada. Esto me permitió también hacer profesionales a mis hijos y todo. Ahora también contamos con un mercado ya tanto local como también somos parte de una asociación de comercializadores. Así que esto es muy bonito. Yo me gustaría que de repente toda la familia de campesinas tratáramos de meternos en este proceso de la agroecología. Y ojalá que en algún día también nos podamos encontrar compartiendo este tipo de experiencias vividas. No solamente parte de la teoría sino que dentro de la práctica también. Hay que un saludo cordial a todo ese congreso latinoamericano de Zocla.